¡En la torre! ¡Ya estamos de vacaciones! ¡Yay! Y lo primero que hacemos es desentendernos de la escuela y enfocarnos a divertir a nuestros hijos. Pero yo soy una mujer precavida y de eso les quiero platicar el día de hoy. Hoy les quiero contar que este año me voy a poner las pilas y no lo voy a hacer como toda mujer mexicana que dejamos todo al final. La última semana de agosto estamos viendo la lista de útiles que tenemos que comprar, borrando libros, mandando a hacer las etiquetas. Pues no, este año vamos a ponernos un 10 y además Rex pasa a Preferst. Así que estoy muy emocionada de tener la lista de útiles, así que vamos a la obra. Así que el fin de semana me fui a buscar los libros que necesitan Rex, FedEx y Diex. Yo sé que son chiquitos, pero también necesitan bastante material. Me puse a buscar cuál era la mejor opción y me sorprendió muchísimo que Porrua tiene N cantidad de artículos. Mochilas, cuadernos, rompecabezas, mandalas, diccionarios, juegos geométricos. Todo pueden encontrar ahí. Sin importar el grado escolar, no está increíble. Y además te ahorras bastante tiempo porque hay sucursales en toda la República Mexicana y seguro hay una cerca de tu casa. Y ustedes Torremón, si trabajan, es muy fácil. Y no pueden salir de su casa, pues nada más se meten en la compu, ponen Porrua.com y ahí piden sus libros. En la sucursal que yo fui, uno de los vendedores me recomendó una colección que se llama Gusano de Luz y ese le va a ayudar a Regina, Federico y a Diego a que tengan un lindo inicio de clases. Santiago y los caracoles es la adaptación de los primeros días de clases. Querida Meme, es una abuelita que le da consejos a los niños para que sí vayan a la escuela. Santiago y las palabras, asistir a la escuela aunque seas diferente, habla de la dislexia. Y también Torremón, si ustedes tienen adolescentes, hay una gran variedad de libros. Por ejemplo, Somos adolescentes y ¿qué? Habla de la alerta de la adolescencia, que a mí me da terror, me falta mucho, pero qué miedo. Y otro de los libros es Grasoso, aquí habla del acoso escolar, del bullying, violencia. Ay mamá, es que miedo. Ustedes que Dios los bendiga y después yo les contaré cómo me va. Pero bueno, el chiste es que en Porrúa hay mucha variedad, así que aprovechen en este tiempo y no la última semana de agosto, ¿ok? Y otra de las cosas que hago es etiquetar todo, literal, todo. Mochila, lonchera, suéter, pantalón, zapatos. Porque la verdad es que llegan los niños un día, mamá, se me vio el suéter y ya lo perdió. Y uno no puede estar gastando un dineral para comprar 80 veces suéteres, 80 de loncheras. Así que etiquetar es lo de hoy. Por eso les quiero recomendar a Estampa. Son etiquetas personalizadas y pueden etiquetar desde mochila, lápices, cuadernos, toppers, calcetines, zapatos. Están increíbles. Tienen 50 diseños que les van a encantar. Y además son de vinil. Por eso son resistentes al agua y al jabón. No se despegan, no se despintan. También son resistentes al microondas, lavavajillas. Bueno, son una chulada. Estas zonas de Fede escogió un tiburón. Y estas vienen así porque son para la ropa. Se planchan y listo. Aguantan lavadora y secadora y 100 lavadas. Está increíble. Así que las invito a que se metan a www.estampamx.com pidan sus etiquetas y al día siguiente están en la puerta de su casa. Así que Torremoms, no dejemos todo para el final y adelantemos todo lo que podamos. ¿Y ustedes qué van a hacer en vacaciones? Cuéntenme. Y recuerden que los lunes tenemos Torre Viewer en el blog y los jueves tenemos Torre Consejo y Facebook. Y no se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, darle like y dejarme un comentario. Y esto fue Mamá en la Torre. Y además, este año, me tiene espada de la canción. ¿Ves? Y seguro alguien acerca de tu casa. ¿Es lo que tú dices? Por eso digo, así está escrito aquí y no lo dije así. Y además, ahí sí. ¿Ves? Y me puse el de otro. Tres, dos, tres. Quedaremos solo tú y yo. Tres, dos, tres.